Carlos Caimán Kamianka Rau, él es el director de la película Delirium. Se estrena el 2 de octubre. ¿De qué se trata? De un grupo de amigos que cree que se puede salvar haciendo una película. Sí, una película de muy bajo presupuesto, pero que vaya la gente en masa al cine. ¿Qué precisan? Una gran estrella. ¿Quién es la estrella? Ricardo Darín. ¿De quién hace Darín? De Ricardo Darín. Ahí se metió en este Delirium, lo vamos a ver en octubre. Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. El señor Ricardo Darín. La verdad que fue una linda experiencia. Yo creo que por suerte, porque todo el mundo dice, ay, ¿cómo es laborar con Ricardo? Yo no fui consciente, creo que no fui consciente. Más que nada porque, bueno, muchos años nos hicimos amigos, trabajamos junto un poco el guión, la remamos bastante, desde todos los puntos de vista absurdos y delirantes. Y la verdad que, nada, se aprende mucho. Es una locura de tres amigos que deciden salir de cierta malaria en la que se ven inmersos y para lo cual creen que filmar una película con un actor muy convocante, en este caso el señor Ricardo Darín, los va a llenar de plata. Este aquí es el problema. Ricardo, por una cuestión de un error, termina accediendo y luego sucederá lo que no podemos contar. Vamos, confía. ¿Es el espejo o algo? No sé qué es esto, no sé, no. ¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías? Bien, un delirio. Un delirio. Un delirio. ¿Cómo es esto? De cabo a rabo. Trabajar de Darín. Pero no es de Darín, es todo un chiste. En realidad es una distorsión del fulano. Es una oportunidad para reírnos un poco del tipo, para desacralizar un poco toda esa especie de mitología que se le puede haber adosado alrededor voluntaria o involuntariamente y además para también desmistificar aquel viejo concepto de que donde pone el ojo pone la bala. Esta es una oportunidad para demostrar todo lo contrario. ¿Te gustó eso? ¿Eso te gustó? ¿El clima es ese que se ve ahí? ¿El clima que se vivió en la película? Es peor que eso. Pero esas son las cosas que le hacen al pobre Darín. Yo le pregunto a los actores, le digo, ¿qué mal están? Dice eso porque no lo viste antes. Sí, no sabés lo que era. No, no, pero sí, le hacen de todo. Lo vuelven loco en realidad. Que Dios nos ayude.